Música Muy pero muy bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Frank's Channel Fue, es y será el día de los inocentes Según dice la Biblia, que es ese libro gordo, negro que aparece en todas las películas yankees Dentro de un cajoncito en los hoteles Bueno, ese En la Biblia dice que un tal Rey Herodes fue informado por los del oráculo Que el Rey de los Jodios iba a nacer en Belén y lo iba a suplantar como Rey Es por ello que él tomó una medida y fue mandar a matar a todos los niños menores de dos años En miles de kilómetros a la redonda Exterminando de esta manera a todos los niños que había en la vuelta Para asegurarse que nadie lo suplantara Y esa matanza de miles y miles de niños se lo conoce hoy en día como la matanza de los santos inocentes Bueno, ante esta terrible matanza, el Bobo del Pueblo, que siempre hay uno Seguro que en tu pueblo también Y capaz que sos vos, porque si no no estarías mirando este canal El Bobo del Pueblo decidió buscarle el lado positivo a toda esta vuelta Y dijo, bueno, no sé, se puso a inventar motivos para tratar de levantar un poco el ánimo Ante toda esta matanza Y decidió festejar este acontecimiento Y no tuvo mejor idea que expresarse a través de chistes, bromas y otros menesteres Más que nada para alegrar un poco a esas pobres madres tan tristes, ¿no? Y como el flaco tenía terrible onda Todo esto pegó, pegó bárbaro, estuvo buenísimo Al final se colgaron todos, se prendieron de la joda y estuvo buenísimo Todos se divirtieron mucho, excepto el dueño de la pañalera Ese se fue a acostar temprano, se fue rechupado Pero bueno, él se lo perdió Y bueno, en fin, como estuvo tan buena la joda Al final de cuentas, esto se colgó la gente Dijeron, vamos a festejarlo todos los años, dale Y no estuvo tan zarpada la cosa que hasta se extendió por el mundo entero Es por eso que hasta el día de hoy se festeja el día de los inocentes Lo que se repitió fue la joda, ¿no? La matanza de niños, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, para darle un poco más de marketing a la cosa Y no ponerle el día de la matanza de todos los niños O lo de los santos inocentes, o como le quieras decir Se le cambió al día de los inocentes Y ese día es el día que más te forrean Te hacen de todo tipo de bromas Algunas de buen gusto, otras no tanto Y bien, eso es lo que tenemos que soportar en esta fecha Tenemos varios tipos de bromas Por ejemplo, las bromas más comunes son las de dar noticias falsas Noticias que solo pretenden dar un susto a la persona, a la víctima Vayamos a ponerle, ¿no? Solo pretenden darle un susto a la víctima Para luego decirle, fue una mentira, fue una broma Y así es como se festeja el día de los inocentes principalmente Y dichas bromas pueden ser como, por ejemplo Che, llamaron del trabajo, dicen que estás despedido Que pases a buscar la liquidación Y cuando vos decís Ahí te dicen Fue una broma, jajaja La otra, por ejemplo, que pueden hacer las chicas es Papá, estoy embarazada Mentira O si no Mamá, maté a un hombre Entre un gran abanico de bromas similares También a su vez tenemos bromas que son un poco más pesadas Más o menos lo mismo la variante anterior Pero en vez de dar malas noticias para luego decirte que era mentira Esto es todo lo contrario Te dicen que es una buena noticia Para luego desilusionarte como una trompada en la cara Una variante un poco más hija de puta que la anterior En la que se te dicen noticias falsas Pero que pretenden sorprender de una manera más positiva Intenta sorprender alegremente a nuestra víctima Para luego zamparle toda la cruda realidad en la cara Como por ejemplo puede ser Saliste sorteado Hoy te toca Esas son como las más suaves Y podemos saltarnos el punto intermedio para ir directamente a las más jodidas Las más heavy Esas que solo una persona con un sentido del humor muy particular Muy ladino te puede llegar a ser Como por ejemplo Soy licenciado Me apuñalaron No vamos a subir los impuestos Y similares También lo que se utiliza en estas fechas es hacer escraches ¿Y a qué me refiero con escraches? Durante los otros 364 días has tenido oportunidad de hacer una innumerable cantidad de estupideces Bueno, si alguien te captó en video una de esas estupideces Te la van a escrachar La van a difundir públicamente Para delatar lo tonto, ingenuo, estúpido, inocente Que puede llegar a ser durante todo el año Pero esta fecha es la mejor para decirle a todo el mundo Lo tonto que sos Y es ahí donde se le pone el nombre de escrache Porque quedas quemado, estampado, figurado, escrachado Como ejemplo, tenemos este corto Creo que a muchos nos ha pasado Que nos viene un tremendo ataque de sueño en un lugar público Y bueno, la mayoría de las veces logramos contenerlo Pero el expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Durante un encuentro de exmandatarios en Bogotá Luchó, luchó y luchó Y miren lo que le pasó En las sociedades de América Latina Lo venció el sueño pero nadie lo despertó Lo dejaron de echarse sumotoso Lo echó así con la boca abierta Así que si en el día de los inocentes te dicen que te ganaste unos 50 mil dólares No creas nada No vayas al escritorio de tu jefe a megarle al escritorio A megar a tu jefe y a todo lo que haya en la oficina Porque es mentira Seguís siendo un pobre engranaje obrero Tampoco si te dicen que se murió tu suegra No festejes Primero andá, picala con un palito Una cantidad de veces considerables Como para corroborar que ya definitivamente es un fiambre Y ahí si podrías festejar Antes no También imaginate que te dicen que en esta botella está la fórmula para Al agarrargar el pene No tomes eso Seguramente sea laxante para caballos Y aparte de una diarrea galopante Lo único que te vas a ganar es el apodo de pito corto Teniendo en cuenta que podés ser víctima de una innumerable cantidad de bromas Ese día no creas nada Es el día de los inocentes Te van a forrear Dalo por seguro Es el día ideal donde todo el mundo te hace las peores bromas de la puta vida Y se ríe en tu cara de imbécil Pero que pasa No solo es un buen día para que todo el mundo se ría de vos También es un buen día para que vos gastes a todas aquellas personas Que querés de alguna forma u otra o no Pero que tenés alguna relación como por ejemplo laboral Y agarrás a hacerle una broma y reírte en su puta cara de imbécil Pero va con onda ¿no? Es Historiadores tratan de averiguar o estimar aproximadamente cuántas fueron las víctimas que murieron en las manos del malvado rey Herodes Bueno, la cuestión dice así, voy a leer acá Dice Se ha calculado en 3.000 los santos inocentes muertos ese día La iglesia grega dice que fueron 14.000 Los cristianos sirios elevan la cifra a 64.000 Y algunos han especulado esa cifra elevada a 64.000 los niños Yo me pregunto una cosa Si pensamos un poco en aquella época con toda la falta de salud, higiene, conocimientos La mortalidad era muy grande Y si estimamos que Belén sería un pueblo pequeño y otros similares, tal vez más pequeños Pongamos que en Siria había, en Belén había mil niños menores de 2 años Y si sacás el 50% para ser más o menos equitativos, justos Te quedan la mitad ¿Por qué sacamos el 50%? Porque Herodes quería matar a los niños, no a las niñas Entonces, ¿qué te quedarían? De 30, que nacerían y sobrevivirían hasta llegar a la de 2 años Y si sacamos, te quedan 15 nenes Ponele que quitando lo que es logística, comunicación y coordinación de un equipo de asesinos de niños Ponele que te sobrevían de esos... Que queden de esos aproximadamente unos 7 niños Para estimar Y entonces Ponele que Para redondear hacia abajo y ser más caritativo con esta causa Vamos a calcular que en realidad quedaban 2 niños Y uno Bueno, entonces Ponele que, yo qué sé, vamos a ser generosos Quedó un nene Y se murió por accidente Fue horrible El otro sí, lo mató Herodes Y eso es lo que se festeja como la matanza De los santos inocentes Una especulación matemática Basándome en la fecha y en los escasos conocimientos que tengo sobre todas las cosas Bueno, espero que te haya gustado este video Si te gustó, compartilo, disfrutalo, disfrutalo Manea Manea, checa Ya tú sabes Tanta gente Ah, mirá qué está haciendo Ese tipo tan raro Le está hablando a una cámara Bla, 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 bla Para luego zamparle la cruda realidad en la cara Y reírte Ay, concha el mono Viste cuando estás grabando y se te pierdió todo Porque se te cayó la cámara Y ahora Y ahora con la poca luz que me queda en este lugar Ah, gracias Y ahora con la poca luz que me queda en este lugar Y ahora con la poca luz que me queda en este lugar ¡Suscríbete al canal!